Bienvenidos un día más al canal, yo os sigo sin saludo y hoy os traigo un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de las series que he visto a lo largo de los cuatro primeros meses del año y mis películas favoritas de este tiempo. He visto un total de siete series y me he visto 70 películas hasta el momento. 70 películas aproximadamente, pero voy a destacar solo 12. Algunas de ellas ya las he visto varias veces, pero otras las veo por primera vez, así que vamos allá. Parece que voy a empezar con las series. En el vídeo de enero me vi la temporada 13 y la temporada 14 de Mentes Criminales, a falta de ver la 15 porque no la encuentro en ninguna plataforma de las que consumo, así que de momento me toca esperar. Mentes Criminales es una serie que me lleva gustando desde muy pequeña. He crecido básicamente con esa serie, con sus personajes y la evolución que han tenido y me gustó mucho. También me vi la serie completa hasta el momento de Vikings, a falta de la última parte de la sexta temporada me parece. Bueno, tenéis un análisis que he dejado aquí, no me acuerdo ahora mismo dónde están las etiquetas. También me vi Dark, le falta la tercera temporada si no me equivoco, pero es una serie impresionante. Me la vi así del tirón, súper rápido. A día de hoy es una de mis favoritas y me gustó mucho porque, no voy a decir de qué trata, me gusta dejar el misterio. Y me pareció muy curiosa, es un tema que, el tema que trata me gusta bastante, pero visto de la forma en que se ven en la serie me interesa bastante más. Y bueno, el plot twist del final de la segunda temporada es impresionante. Así que os recomiendo muchísimo esta serie, es cortita, se ve muy rápido y la vais a disfrutar. También me he visto la serie completa de Shadowhunters o Cazadores de Sombras. Sabéis, por lo que ya he dicho en varios vídeos, que no soy fan de Cazadores de Sombras a pesar de haberme leído los libros, a pesar de haber aguantado leerme los libros. Y decidí verme la serie porque ya me había visto la película, ya había leído los libros y dije, pues ya que tengo la posibilidad de ver la serie, ¿por qué no? Simplemente por curiosidad y tengo que decir que evidentemente no me gustó. Pero bueno, yo me la vi, como soy cabezona y me la quiero terminar, pues yo me la vi. Y la otra serie que he visto que actualmente es una de mis favoritas es Peaky Blinders, también a falta de la última temporada. No sé por qué me veo las series a falta de una última temporada. Pero bueno, Peaky Blinders es una serie que si me hubieran dicho de qué trata, sinceramente no la habría visto. Bueno, esperaremos para la última serie y después si queréis haré una reseña de las mías, una opinión de las mías sobre esta serie y también haré una sobre Dark. Después me vi una serie documental de Netflix que está muy bien porque es muy entretenida. Se llama Un planeta absurdo y básicamente es como si la madre naturaleza narra historias sobre las criaturas que ha creado, es decir, los animales, muchos de ellos muy curiosos. Y lo hace con un tono muy paródico, muy humorístico, que a ver, puede ser algo más infantil, pero a mí me hizo gracia, me la vi en un día, tiene una temporada. Y yo me reí, está interesante. Y ya la última serie que me he visto en este tiempo es Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin es uno de los animes que yo más disfruté a mis 13 años, porque fue cuando salió. Fue mi primer cosplay junto con mi amiga Ruth, que hicimos nuestro primer cosplay de Shingeki no Kyojin. Además lo hicimos la noche de antes del salón del manga y yo estaba con fiebre. No sé cómo acabó bien la cosa. Pero me traía muchos recuerdos y yo solo me había visto la primera temporada, porque cuando ya sacaron la segunda alrededor de 2015 yo ya dejé de ver anime por cualquier razón. Simplemente dejó de llamarme la atención, tuve otros intereses y dejé el anime de lado. Así que aproveché para verme de nuevo la primera temporada. Me he visto la segunda y me he visto la tercera, parte 1 y parte 2, me lo he visto todo. Y he de decir que actualmente, antes Shingeki era un anime que simplemente me gustaba y ahora es uno de los que más me gustan junto con varios más que tengo que volver a ver, porque lo he dejado muy de lado y también tengo que verme otros pendientes. Y ahora vamos con las películas. He elegido 12 como películas favoritas del tiempo que llevo viendo películas este año, es decir, de enero a abril. Algunas, como ya he dicho, ya las he visto antes, otras las he visto por primera vez ahora y otras simplemente las han estrenado este año. Así que, bueno, vamos allá. Tengo que aclarar también que no es un top que diga esta me gustó más y esta menos. Están ordenadas conforme yo me las he ido viendo. La primera que vi, además creo que fue la primera que vi este año, es El rey Arturo, la leyenda de la espada. Son películas que puedo ver perfectamente, unas me gustan más, otras me gustan menos, pero al final más o menos todas tienen una misma estructura. Yo esta cuando la vi me gustó muchísimo porque me recordó a un videojuego, la historia estaba bastante bien. La segunda es Annihilation o Aniquilación. Aprovechando que comparto Netflix con mi tío, pues empecé a ver muchas películas de Netflix y Aniquilación es una de las que llevaba muchísimo tiempo queriendo ver porque la había visto en trailers y demás, pero nunca la había visto porque no consumía Netflix. Así que la vi, además la he visto dos veces este año porque una vez la vi sola y otra con mis padres. Y es de estas que me hacen explotar la cabeza y me encantan simplemente porque siguen sin entenderlas al final y tienes que sacar tus propias conclusiones. Así que a mí sinceramente me gustan este tipo de películas, me gustan este tipo de más también de libros, de historias en general, así que me gustó mucho. La tercera que me he visto también es de Netflix, es Io o Io, no sé cómo se pronuncia. Es una película que también del estilo que me gusta, pues apocalíptico. Y bueno, pues es una película que me gustó mucho. La trama en sí, los paisajes, el ambiente dentro de la película, la fotografía me gustó mucho. Después tengo tres que me vi en el cine, además van seguidas y bueno, a mí me gusta mucho ir al cine, aunque lamentablemente ahora no pueda ir. Así que fui a ver 1917. Hay muchas críticas sobre esta película, buenas y malas, pero yo como estudiante de artes y habiendo estudiado todo el tema de cómo se hacen las películas, habiendo estudiado cultura audiovisual y ver los dos planos secuencias de una película de dos horas, pues realmente me parece impresionante. Y bueno, la fotografía estaba súper bien, todos los escenarios estaban súper bien montados. El estar en las trincheras, notas el agobio, notas la claustrofobia que pueden sentir algunos soldados andando todos entre ellos. Y bueno, la película trata de la Primera Guerra Mundial, en 1917, y una misión que tienen que cumplir dos soldados. Esta muy interesante, yo la recomiendo si os gustan las películas bélicas y también la recomiendo si sois amantes de la fotografía del cine y os interesa estudiar un poco sobre el tema, observar y ver. Otra sobre guerras bélica, pero esta ya de la Segunda Guerra Mundial, es Jojo Rabbit. Yo fui a ver esa película sin saber de qué va, no vi ni el tráiler. En verdad no suelo ver tráiler, pero yo fui a ver esa película sin tener ni idea de qué pasa. Que a mí, cuando empezó la película y me vi un Hitler cómico imaginado por un niño, dije, ¿en qué me he metido? Pero, increíblemente, la película me gustó porque yo, bueno, yo me reí mucho, me lo pasé muy bien. También hay escenas bastante tristes, pero tengo que decir que esto es una película que es la visión de un niño sobre la Segunda Guerra Mundial, que Hitler es su ídolo. Y luego van cambiando las cosas a otros extremos en el que al niño le tocan vivir y ve la realidad de una forma totalmente distinta. Empieza a cambiar su punto de vista y, a pesar de ser una película graciosa, tiene un trasfondo bastante duro, bastante real, sobre la Segunda Guerra Mundial y la recomiendo mucho. La última que vi en el cine antes de que chaparan por todo esto fue La Llamada de lo Salvaje. La fui a ver con mi hermana y, además, llegamos súper tarde al cine y, de hecho, nos tocó verla en versión original porque los jueves a X hora ponen en el cine de aquí las películas en versión original. Obviamente subtitulado por si hay alguien que no lo entiende. Y, incluso, nos gustó más verla en versión original. Bueno, es una historia súper entrañable. Está basada en un libro de Jack London, así que tiene que tratar sobre perros. Y, bueno, mi hermana y yo salimos del cine encantadas, emocionadas de la vida, queriendo ser un perro, queriendo tener mil perros y vivir en las montañas. Bueno, eso ya lo queríamos de antes. Pero es una película muy entrañable y, bueno, tampoco tiene mucha acción, tampoco tiene mucha historia y súper rara fantasía. Pero es muy bonita. Bueno, ahora voy a tres películas... A tres películas que ya había visto antes, pero he vuelto a ver. La primera es La Llegada. La primera vez que la vi no me llamó especialmente la atención. Es una película que llevaba tiempo queriendo ver. Pero la primera vez que la vi realmente no me llamó la atención tanto como la segunda. La segunda yo ya sabía lo que pasaba, pero la vi con mis padres y mi hermana. Y al saber lo que pasaba me pareció incluso más interesante que sin saberlo. Porque es verdad que cuando no sabes lo que está pasando, te dejas como con la intriga de hasta el final de qué va a pasar. Pero cuando ya lo sabes, es como vas uniendo las piezas y mola muchísimo más. Me gustó muchísimo. Después tengo Interestelar. Es una de mis películas favoritas, con una de mis bandas sonoras favoritas. Y creo que la he visto por tercera o cuarta vez. Y bueno, la última que me he visto repetida por no sé cuál vez es... Y hago un poco de trampa, pero como es mi vídeo no pasa nada. Es la saga de Jurassic Park y las dos películas de Jurassic World. Bueno, solo una en verdad. Porque la última me la he visto solo una vez en el cine. Y ya no la he vuelto a ver. Y bueno, ya para finalizar, dos películas más que me he visto nuevas para mí. Porque ya existían de antes. Una es La Huesped, que está basada en el libro de Hoss de Stephenie Meyer. Me parece que es... Bueno, la autora de Crepúsculo. A mí como tal no me llamaba mucho la atención. Porque era una película basada en un libro de la autora de Crepúsculo. Y a mí Crepúsculo no me gusta. Pero La Huesped tiene una premisa y una idea base que me gustó. Que me pareció súper original. Y bueno, la película me fascinó bastante. Me gustó mucho y... Y me leeré el libro también. Y bueno, ya la que más me gustó ya... Bueno, no es la que más me gustó, pero una de las que más me gustó. Y la he visto también dos veces. Es The East. The East es otra película que yo pues... Leí así de que iba ecoterrorismo y demás. Y no me llamó mucho la atención. Conforme iba pasando la película. Ibas viendo, ibas analizando. Te llega al corazón. A mí me encantó. La primera vez, de hecho, pensaba que no me iba a gustar. La vi por ver. Pero cuando la vi ya entera dije... Wow. Me encanta. Ahora es una de mis películas favoritas. Y hace no mucho la volvieron a echar en la televisión. Dos meses después o así. Y ya le dije a mi hermana. Oye, ven a ver esto que te va a gustar. Y efectivamente le encantó. Bueno, y si queréis también os digo los videojuegos a los que he jugado. Que yo lo llevo todo apuntado. Jugué al Tomb Raider. He jugado al Uncharted 1. Me jugué al Horizon Zero Dawn. Otro de mis juegos favoritos. Jugué a Jack and Daxter. Ayer me empecé Shadow of the Colossus. Otra vez, porque ya lo he jugado para la Play 2. Así que bueno, si queréis que haga análisis de videojuegos, también puedo hacerlo. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis qué películas me han gustado más durante este año. Es que series me he visto. Sabéis qué videojuegos he jugado. Si queréis un análisis de alguno de estos. Tanto las películas, como la serie, como el juego. Me lo dejáis abajo. Y yo estaré encantada de traerlo al canal. No olvidéis suscribiros. No olvidéis comentarme. No olvidéis apoyarme. Porque me hace mucha ilusión. Además de que voy a traer novedades para el canal muy pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.